Al final era que asistir a una copa, no lo dejamos, pero bueno, hay que levantar la cabeza, estamos vivos y bueno, le pregunto disculpas a la gente ayer. Hay que trabajar, hay que levantar esto y bueno, como te digo, le doy muchas disculpas a la gente porque creo que nos apoyó y no se me decían eso. Sí, son todos los clásicos, ¿no? Pero bueno, es muy doloroso perder de esta forma. Bueno, ahora hay que tratar de pensar en los play-offs y que sí, como esta misma existía. Yo creo que eso es lo importante, tenemos que tratar de ganarlo, pero no se pudo, pero bueno, ha sido de fútbol, hay mucha revancha y queremos seguir adelante. ¿Y a qué le faltó a Oriente para allá? Marcar, 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 pero lo voy a intentar de tener una diferencia, pero creo que hicimos un gran partido y bueno, tenía que irse uno como nosotros. Ahora hay que estar con la frente de alto porque todo se dejó, bueno.